Para Metegol 7.40, Mauricio Roboleda, un partido donde Banfield en el primer tiempo fue sumamente superior a Belgrano. En el segundo tiempo es como que terminaron menos presión del partido, pero se les complicó al final. No, yo creo que fue para mí, el partido fue como lo que acá te decir vos, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo fue igual para mí. Tuvimos opciones también en el segundo tiempo, tuvimos más o menos 5 llegadas de gol claras, así que para mí no fue como lo que acá te decir vos, en el sentido de que sufrimos, bueno, sufrimos en los 3 minutos finales porque creo que nos caen nosotros, pero para mí cuanto fue superior a Belgrano 7. Aparte para el arquero una cancha pesada, complicado, ¿en el gol se te complicó un poco la pelota parada? La verdad que bueno, creo yo que uno como arquero siempre cuando llueve sufre un poquito más, la pelota es más rápida, bueno, creo yo que bueno, fue así, la pelota fue rápida y no alcanza a llegar. Pero bueno, hay que trabajar en la semana y bueno, por reír eso. Julio César es la del primer tiempo, la de fue una presión constante, Banfield fue, en el segundo tiempo esperó. La verdad que después fuimos a defender el resultado, creo yo, vi 2-0, bueno, después fuimos a atacar por un momento, atacamos y bueno, no tuvimos de pronto la chance de hacer los goles, diría yo, pero bueno, fue fundamental para mí. ¿Qué se le puede decir a la gente de Banfield? No, la verdad era hoy ganar, se ganó, creo yo que eso para nosotros es un paso importante para nosotros, ¿no? Ahora viene la Copa con Rafael y creo yo que bueno, a pensar en la Copa ahora. Bueno, muchas gracias.